El Dios aunque la humanidad reza desde hace milenios, el Dios que quiere mantener el Dios, ese Dios no es otra cosa, el tiempo en sí mismo. No es una entidad que piensa y actúa, sino un principio físico que se presta tan poco a negociar como el propio destino. Dios es el tiempo, y el tiempo no tiene piedad. Desde el instante en que nacemos, nuestras vidas se consumen como la arena de ese reloj y la muerte es un horizonte irremediable. Nuestro destino no es más que una concatenación de causas y efectos. En la luz y en las soluciones. No se puede ir para atrás, no se puede volver a atrás. ¡Vamos cabrones, acercad! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamos cabrones, acercad! ¡Vamooos! El ánimo del cajón, el mar y las cosas del juego de piratas Mira, se teña, se lo ha dicho para hacer un par de brillas Todas las que has vivido, según otros, en el tiempo No se puede ir para atrás, ya que suelo volverá Por solitos he parecido, miramos menos la realidad ¡Acercaos! ¡Acercaos! ¡Vamos! ¡Acercaos! 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 ¡Estás contento! ¡Uno que no viento! ¡Una palabra más! ¡Acercaos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al ¡Hastaos! ¡Ay no v cheating o no! ¡Suscríbete al El mes de los ojos me quitaron ya Un beso lo cono yo Yo no te voy Se me reforzó Y a la punta voz a tu calor Y que yo siento un rojo Y yo Y yo me voy a ponerlo Y yo no te voy a ponerlo Y yo no te voy a ponerlo Y yo no te voy a ponerlo Y esta no acaba hasta que salga Solo por mi amor Farty 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 ¡Vamos a ver este movimiento! ¡Movimiento! ¡Qué ganas de ir adentro! ¡Es así en el infierno! ¡Como me lo deja, lo llevo adentro! ¡Cállate por un momento! De hoy oscuro, en el viento ¡Es así, en el infierno! ¡Eres muyочки y vencanzas entro! ¡Culojero que no vienzho! ¡Uno me lo voy a acabar! Mar, 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 al viento, sentaciones, en el infierno ¡Es terrible en el viento! Gracias.